Muy bien, muy buenas noches a todos y bienvenido a este evento que trabajamos justamente los temas más importantes del país y en las referencias internacionales que nos ayudan a entender y a comprender mejor un poco los trabajos que podemos desarrollar acá en el país, orientando siempre al desarrollo de políticas públicas como lo hemos estado conversando ya. Esta vez vamos a tocar el tema de seguridad ciudadana, que es un tema que, como ustedes saben, está en el centro de la preocupación de la población, está así en todas las encuestas, en todos los eventos que se han desarrollado y todas las inquietudes incluso de los propios medios de comunicación, medios de prensa, está el tema de la seguridad, porque se ha logrado tener un índice muy alto, muy fuerte de criminalidad, pero no hay ninguna solución para ello y todas aquellas las soluciones que se han propuesto siempre han sido, digamos, que no han dado resultados, no han tenido los éxitos y, sin embargo, se sigue aplicando las mismas dinámicas, las mismas políticas que normalmente se ha medido aplicando sin eso. Es decir, como lo decimos siempre en los comentarios, siempre más policías necesitamos, necesitamos mucho más presupuesto, necesitamos mucho más armas, importar más, entrenar más gente y rápido y todo eso ha conducido a una situación de inseguridad cada vez mayor y la preocupación de la población crece. Sin embargo, los ciudadanos, a partir de toda una serie de hace muchos tiempos, se han logrado desarrollar sus propias organizaciones y han logrado tener medidas de seguridad propias, incluso la propia población ha ido organizándose, pero sin el auxilio, sin el apoyo de las fuerzas policiales. Hay una desvinculación entre estas y la ciudadanía que no garantiza la eficacia en las acciones de la policía profesional y, por lo tanto, la misma población se encuentra también sin capacidad de poder desarrollar de manera mucho más eficiente su labor de protección. Y a partir de ese cierre en cercar, en poner cercos, en tratar de alquilar o contratar vigilantes para la zona, pero siempre sin desvinculado de lo que es una política policial internacional. Entonces, de esta manera hay una ruptura. Hay muchos casos en los cuales las denuncias que hay de la gente no conoce a su comisario, no conoce a su policía que está rondando la casa, la división territorial de la policía y de la división política de la ciudad es completamente diferente, son absolutamente todos otros límites, de modo que a veces el comisario de una policía está en la mitad de un distrito y en la mitad de otro distrito. Entonces, esta situación no se ha corregido hasta el momento y sigue siendo uno de los problemas graves. Por encima de eso, los municipios, en función de poder asegurar que tengan una mejor protección la ciudadanía y en el afán de poder contribuir a que se resuelvan los problemas de seguridad, también ha contratado por su parte una policía local que se llama Los Serenazgos, acá en Perú, que también tienen ese mismo defecto, nacen desvinculados de la propia población. De modo que el serenazgo que está en una zona no conoce a las organizaciones ciudadanas que están radicando ahí, son independientes, son dependientes exclusivamente del municipio, no coordinan con la ciudadanía, de modo que esa desarticulación no ha permitido tampoco lograr los éxitos adecuados y se han sucedido casos incluso de situaciones de pérdida de fe en la propia serenazgo y la propia policía. De hecho, las últimas noticias no son nada agradables para todos. Ayer mismo, el periódico El Comercio, que es uno de los más importantes que circulan en el país, decía que todas las policías se renovaban de manera constante y han sido, digamos, amonestados. Cada nueve de cada diez policías ha tenido una amonestación cada mes. Supongo que esta situación de la educación express de los policías ha generado que puedan tener policías de un año o a veces de seis meses sin ninguna preparación en derechos humanos y sin ninguna capacidad de poder tener la capacidad de discernir lo que es un delito y entender un poco las circunstancias que hay. Encima de eso, todo el Estado ha considerado el problema policial como un problema único, como un problema militar, prácticamente, de modo que no ha sido comprendido en toda su integridad. No hay una combinación de las políticas tanto de salud, políticas sociales, con políticas laborales, con la política policial, de modo que ha habido también desencuentro por ahí. Bueno, varios factores que han contribuido a que la seguridad ciudadana siga siendo un problema nacional todavía en pendiente y al punto que están buscando algunas soluciones. El Ministerio del Interior, con gran publicidad, decidió mandar una misión al Salvador, no sé para qué, para ver cuántas cárteles pasían, cómo se hacían las cárteles, qué tamaño tenían, realmente increíble, porque la única propuesta que hay en Salvador es hacer más cárteles y encerrar rápidamente a todos los que aparezcan tatuados. Esa ha sido la solución práctica, que no se sabe cuánto le dudará, que no se sabe cómo está generando un resentimiento también en muchas poblaciones y nos está generando una situación de olla de presión que podríamente no tiene necesariamente capacidad de dudar. Pero han ido a aprender ahí y nuevamente regresa el nuevo Ministro del Interior diciendo que efectivamente se necesita mucho más equipamiento, se necesitan mucho más armas, se necesitan mucho más policías y por lo tanto hay que reducir los tiempos de educación de los policías y soltarlos a las calles de una manera más inmediata. La policía comunitaria, que efectivamente existe por ley incluso, por resoluciones, no se nota, jamás existe, y era lo que más se asemejaba a lo que podría ser realmente una entidad, como antiguamente se llamaba en el Perú la Guardia Civil, es decir, la relación, el nombre mismo lo dice, que la vinculación con la ciudadanía y su capacidad de poder extender una relación directa era esa, la Guardia Civil. Sin embargo, cada vez ha ido aislándose de la ciudadanía y militarizándose y terminando agravando los problemas de sistema. Ese es un poco el cuadro en resumen de lo que está sucediendo en el país, por eso es que hemos tenido la oportunidad de poder entender la necesidad de recoger experiencias, de ver algunas iniciativas, y este caso ha sido la de Nicaragua, que nos ha permitido conocer que tenía los índices de menor criminalidad en Centroamérica, incluso en América Latina, siendo que tiene fronteras con pandillas permanentes, grupos que tienen el control territorial de muchos lugares en la zona, en Honduras, en Honduras, incluso en Costa Rica, de modo que la situación y los éxitos que ha tenido Nicaragua en el desarrollo de sus actividades por la seguridad ciudadana es un tema que vale la pena estudiarlo, entenderlo, conocerlo, porque es un elemento que coadyuva a poder diseñar algo que tenga mucho más éxito para el país. No se trata de copiar experiencias, pero sí metodologías, filosofías de cómo se trabaja el tema, el tema de la educación policial fundamentalmente, son importantes. Para eso estamos contando ahora, por una gentileza muy especial del compañero Francisco Bautista, porque él ha tenido justamente a cargo de la Policía Nacional, ha sido nada menos que fundador, creo que si pueden observar ahí la biografía de él, para no ser tan implícito, tan directo yo mismo, pero ahí lo tiene, ha sido fundador de la Policía Nacional, por supuesto es nicaragüense, un luchador del Frente Sandinista Nacional, con el proceso revolucionario ha estado muy sumamente identificado, llegó a ser un comisionado general de todos ellos, y que tiene una vasta experiencia en lo que es policial, pero sobre todo en la parte económica, en la parte social, porque ha desarrollado bastantes estudios en diferentes universidades, en particular en mismo Nicaragua, y ha sido asesor en varios países sobre este tema. Pero creo que lo más importante y el rasgo más importante de Francisco es su capacidad para escribir cosas, conocer al detalle lo que ha sido Robén Darío, y difundir su obra y sus características, su poemario, que ha sido un impacto en América Latina, en algún momento lo invitaremos para tratar sobre el tema, y además sobre Sandino, por supuesto, del cual, tanto como yo, como todos nosotros en el grupo, tenemos una consideración muy especial por él, porque mucho se simboliza lo que es los gritos de la independencia nacional y lo que han iniciado el proceso de colonización en nuestro país. De modo que estamos acá con un escritor que ha tenido muchas novelas y escritos, y no solamente es un referente importante en la publicidad, sino que sobre todo es un escritor de mucha importancia y muy reconocido en Nicaragua y hemos tenido la suerte de poder contar con él casi inmediatamente, y nos aceptó el reto de poder conversar sobre esto. Toda la biografía de él está en su blog, Francisco Bautista, que lo pueden ver, vamos a pasarlo por el chat para que ustedes lo puedan tener detallado, y también está su correo y sus contactos para que puedan hacer cualquier consulta sobre ese tema. Ahora lo tenemos en directo, vamos a tener la grabación de él sobre la experiencia que ha desarrollado, así que bienvenido Francisco, muchas gracias por tu participación nuevamente. Adelante.